Oye, antes de que empieces, quiero decirte algo. No sé si quiero oírlo, pero bueno. Supongo... No me toques el pelo. La oreja, supongo que para ti es raro que yo esté aquí presentando, pero no quiero que eso te haga sentir ningún tipo de presión. Que el señor de la sexta me haya escogido a mí para presentar no debe hacer que te sientas menospreciado. No, espera un momento, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que el señor de la sexta te ha escogido a ti para presentar, que te ha escogido a ti... ¿Te recuerdo cómo has conseguido estar sentada en esa silla? ¿Te lo recuerdo? Lo he conseguido por mis propios méritos. Patricia no puede venir hasta el viernes, así que os quiero a todas en cinco minutos para decidir quién presenta el programa. ¡Vamos, todos arriba! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Patricia no viene y van a decidir quién presenta. Hostia, a ver si me toca a mí ahora. ¡Caldazo! ¡Eh, coñado! ¡Ah! ¡Tú! Llevo 11 años trabajando en esta empresa. Cuando tú vienes yo ya he vuelto tres veces. Bueno, voy a confirmar que soy yo el que presenta el programa. ¡Ah! ¡Ah! Los chicos quieren que presente yo. ¡Perfecto! Lo importante es que la que está en esta silla soy yo, pero quiero que tú te lo pases bien, Angelito, y hagas lo que más te apetezca. ¿Lo que más me apetezca? ¿En serio? Claro, claro. Vale. Pues quiero presentarte a alguien para agradecerte que me hayas tirado un café hirviendo a la cara. Es un tipo que viene mucho aquí y yo creo que te va a encantar conocerlo. Que entre mi invitado, por favor. Es que le hace muchísima ilusión conocerte. ¡Hola! ¡Hola! Te quiere conocer. ¿Este quién es? Este es un pesado que te admira muchísimo. Te admira mucho. Es un pesado que te admira mucho. ¿Qué ganas tenía de conocerte? ¿Qué facciones más bonitas tienes? Angel, tengo un poco de miedo. ¿Pero miedo por qué? No tengas miedo. Si el Tito Raúl está aquí. El Tito Raúl está aquí. Eres bonita, ¿sabes? Angel. Esta frente. Esos ojos bonitos. Los hombros. Esos labios dulces. Tan dulces. ¡Ángel, ayúdame, por favor! ¡Ángel! ¿Qué labios más dulces? Ya va siendo hora, va siendo hora. ¿Has visto? Bueno, ya va siendo hora de que se vea. ¿Has visto qué dientes más fuertes tienes? Sí, venga, vámonos ya. Adiós, bonita. Va siendo hora de que te vea. Adiós. Vámonos ya, va. Ya está bien, va. Pero déjame un poco más. No, no te puedes quedar más. Será una venga. Bueno, me voy. Ya te puedes ir, venga. Me voy. Adiós. Adiós. Ya está. Eso por echar café hirviendo. Oye, una cosa. ¿Qué? ¿Dónde está la otra? No, la otra no está. Sí está. No, la otra no está. Te doy 20 euros. No, no está. Si me dices dónde está. No, tú ya te doy 20 euros. Te doy 30. Venga, no, no. Los tengo aquí. Venga, venga, venga. Bueno, pues, no, no. Bueno, pues, no, ya me voy. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? No, me dames cita. Pero no te... Ya, tío, que te vayas ya. Adiós. 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 Ah. ¿Qué? ¿Sigues creyendo que presentar este programa es una buena idea o qué? La verdad es que no. Ah. Así que si puedes empezar para que pueda irme a casa a llorar pensando en lo que me espera, te lo agradeceré. Vale.